No me importaría cumplir En tu cama cadena perpetua Dibujar de colores tu vida Con mis acuarelas Fabricar un piano de cola Con tus emociones Reciclar mi ropero Y quedarme con dos pantalones Te pondría una alfombra de nubes En tu casa puerta Bebería veneno contigo Si me lo pidieras Traería el verano En las noches heladas de invierno Andaría dos millas y media Por verte en mi cielo Si es que por ti me enredo Y hago cosas que no debo Si es que por ti me alabares Hago con mis despertares Si es que por ti yo me caigo Y al segundo me levanto Si es que por ti sigo navegando Si me pides un día que mientas cariño Yo miento Aunque vuelan el alma Y me quemen los remordimientos Buscaría mi amante Si quieres debajo de tierra Viviría debajo de un puente Por tenerte cerca Pasaría contigo mil noches En las azoteas Y veríamos la luna de plata Con peines de estrellas Volaría contigo en un globo Por el universo Vencirías de pétalos rosas Tu cama y tu cuerpo Si es que por ti me enredo Y hago cosas que no debo Si es que por ti malabares Hago con mis despertares Si es que por ti yo me caigo Y al segundo me levanto Si es que por ti sigo navegando Por ti Si es que por ti me enredo Y hago cosas que no debo Si es que por ti malabares Hago con mis despertares Si es que por ti yo me caigo Y al segundo me levanto Si es que por ti sigo navegando Por ti Si es que por ti Si es que por ti me enredo Y hago cosas que no debo Si es que por ti malabares Hago con mis despertares Si es que por ti yo me caigo Y al segundo me levanto Si es que por ti sigo navegando Si es que por ti sigo navegando Si es que por ti Si es que por ti si me enredo Si es que por ti